El año pasado después de María empezamos a recibir un montón de peticiones y lo que hicimos fue que oficialmente nosotros empezamos el día 13 de diciembre con visitas en diciembre a diferentes escuelas, hospitales, asilos ancianos que vamos a estar haciendo durante el año pasado. Y el día 2 de enero, oficialmente empezamos por la caravana nacional que a las 10 de la mañana, el día 2 de enero, como siempre lo hemos hecho y lo invitamos a todos que estén con nosotros, comenzamos por la ceremonia de envío. La ceremonia de envío es en nuestra parroquia, San Ramón Nonato, ubicada en la plaza de los Monadíos. Luego de la ceremonia de envío vamos a estar en Ponce, ese día estamos completos en Ponce, estamos en Estancia de Golf, vamos a estar en la Católica, en la Universidad Católica con el Club Cívico de Damas. Terminamos esa noche en Lirio del Sur, en la parroquia con Padre Orlando, ahí tenemos una actividad bien especial. El día 3 vamos a estar aquí en Monadía, luego vamos al pueblo de Barranquita y esa noche terminamos con nuestro gran amigo Padre Julio en la parroquia San Blas de Ilesca en Cuamo. El día 4 estamos por la mañana en Trujillo Alto, a las 2 de la tarde estamos en el Capitolio, ya es una visita esperada por nuestros amigos turistas y sanjuaneros. Siempre el día 4 estamos más o menos a esa hora ahí en el Capitolio y por la noche entonces estamos en la parroquia Santísima Trinidad de Santurce. El día 5 estamos de regreso a Lirio del Sur, vamos a estar en la playa de Ponce por la mañana, luego con eso de las 2 de la tarde estamos en nuestra ya típica y tradicional visita al Museo de Arte de Ponce y por la noche estamos entonces en una actividad parroquial en la Casa del Movimiento Más 23 en Monadía. El día 5, desde las 2 de la tarde nosotros tenemos actividad en nuestra plaza, ahí se celebra ya la tradicional entrega de cajita con hierbita. Y obviamente el día 6, que es nuestra actividad grande, comenzamos con el desfile de Reyes y Pastores a las 10 de la mañana desde aquí, la Casa del Museo, hasta nuestra plaza y allí pues nos recibe el pueblo, el pueblo y nuestro barro con un señor Roberto, con nuestro padre o hijo Rubén, para celebrar entonces la Eucaristía y ya pues culminamos después de la fiesta y el desfile con la actividad artística que duran hasta las 12 de la noche de ese día. ¡Gracias!